Hoy en Edición & Post aprenderemos a trabajar con Multicámara en Adobe Premiere Pro CC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis Tanás de CineDigital.tv y bienvenidos a este programa de Edición & Post. El día de hoy vamos a aprender cómo trabajar una secuencia Multicámara en Adobe Premiere Pro CC. Adobe Premiere nos permite una forma muy sencilla y muy rápida de poder trabajar una secuencia Multicámara, haciendo incluso la sincronización de forma automática y es lo que vamos a ver a continuación. Así que nos vamos a nuestra pantalla de Premiere y vamos a ver más o menos cómo funciona. Aquí tenemos nosotros ya tres clips. Estos tres clips están grabados con tres cámaras idénticas. Aquí no tenemos que hacer ningún tipo de corrección de color ni nada. Estos están prácticamente iguales. Entonces, la forma tradicional de hacer esto sería arrastrando un clip. Creamos la secuencia y luego arrastramos un segundo y luego un tercero y sincronizamos en base a claquetas, etc. No es lo que vamos a hacer. La forma rápida de hacerlo en Premiere, vamos a eliminar aquí esta secuencia. Seleccionamos aquí nuestros tres clips, damos clic con el botón derecho y aquí nos da esta opción de Create Multicamera Source Sequence. Le doy clic y me aparece este nuevo diálogo y me dice cómo quieres que se llame Videoclip más. Y aquí nos aparece por default Multicam de Multicamera. Y luego me dice cómo quieres que se sincronice por puntos de entrada, por puntos de salida, por código de tiempo o por audio. Si nosotros ya determinamos, vamos a decir que no grabamos audio en nuestras cámaras, podemos fijar un punto de entrada específico donde a lo mejor tenemos la claqueta, donde a lo mejor dimos un aplauso, etc. Si tenemos los puntos de salida, es el mismo caso o si tenemos un código de tiempo y nuestras cámaras ofrecen código de tiempo. La otra forma es a través de audio. Entonces, a través de audio, siempre y cuando nosotros tengamos un audio de referencia limpio en nuestras pistas, el sistema automático va a determinar la asignación y lo va a sincronizar. Entonces, de esta forma es como nosotros sugerimos en la mayoría de los casos hacerlo y obviamente también le recomendamos siempre grabar un audio de referencia para poder trabajar. Luego tenemos aquí algunas opciones. Si queremos mover los clips a un BIN o a una carpeta nueva en el momento en el que hagamos la sincronización. Entonces le decimos que ok y aquí nos dice cómo quieres que se llamen las cámaras. Le ponemos aquí por default. Le damos clic en ok y entonces ahorita me sincroniza y me procesa. Veamos qué fue lo que pasó aquí. Me copió mis archivos a esta carpeta que se llama Processed Clips y me creó aquí un archivo nuevo de secuencia multicámara. Entonces, arrastramos aquí la secuencia y en el momento en el que yo empiezo a reproducir, vamos a ponerle aquí mute, vemos que me aparece mi cámara. ¿Cómo entro al modo multicámara? Le damos clic aquí con el botón derecho y aquí en Display Mode le damos multicámara. Entonces, a partir de que le damos clic aquí en multicámara, nos aparece en nuestro monitor las tres cámaras que estamos sincronizando. De hecho, vamos a reproducir para que vean más o menos. Están perfectamente sincronizadas entre sí y obviamente nosotros podemos empezar a switchar aquí cámara 2, cámara 3, cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 1, etc. Ya sea con el mouse o utilizando las teclas de modificación si nosotros así las tenemos. Entonces, aquí nosotros podemos hacerlo y en el momento en el que detenemos, nos venimos aquí a nuestra línea de tiempo y vemos cómo en automático Premiere ya hizo los cortes. Y aquí ya me switchó de una cámara a otra dependiendo de lo que yo esté haciendo. Entonces, de una forma muy rápida, muy sencilla, podemos trabajar una secuencia multicámara en Adobe Premiere Pro CC. Si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página en www.cinegitar.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Les recordamos que este programa de edición en post estará disponible todos los martes aquí en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamez y nos vemos en el siguiente programa de Edición en Post. Muchas gracias. Adiós.